buenas a todos soy de los ratero bienvenidos a mi canal estamos en magic arena este va a ser el vídeo semanal de la primera semana empezamos en noviembre y vamos a abrir los tres sobres que farmeamos la semana anterior por así decirlo siempre era como con una semana de delay así que vamos a abrir los sobres se nos abren nos dan una dorada un comodín dorado y vamos a ver más tres más cero y dañar primero ni tan malo un portal de boros más uno más uno y habilidad de volar esto ya hemos visto todas estas son cartas que ya hemos visto convocar y vigilancia mago del gremio del conclave las criaturas que controlas gana la habilidad de la roya hasta el final del turno o crea una ficha criatura caballero elfo bueno este no está mal para un un mazo verde blanco y el precio de la fama te cuesta dos menos lanzar este hechizo si hace objetivo una criatura legendaria destruye la criatura objetivo ostras para uno de escrutar ni tan mal y a ver la carta buena narcombia vuela cuando vaya al cementerio destruir puedes ponerla cuando vaya a buscar este para él es para escrutar viene bien si es muy bien vamos a abrir otro sobrecito los tres sobres ese es para un mazo azul negro dos comodines mentor de boros el artefacto de sesleña para el mazo verde blanco otro encantamiento repetido todas las criaturas menos uno menos uno y escrutar esto para hacer una limpieza contra mazos de fichas viene bien buenísimo y endereza todas las criaturas que controlan ganan la habilidad de anti maleficio e indestructible hasta el final del turno este encantamiento te puede salvar muy muy fuerte y la carta buena adapta omni hechizo vale puedes lanzar una carta instantánea conjuro desde tu mano sin pagar su coste de maná pagando tres y girando la bueno si tienes hechidos muy muy caros pero no está mal o sea por porque por tres manas puedes lanzar cualquier hechizo sin pagar su coste de maná interesante estaría bien saber si por ejemplo usando el buque este y estaría bien saber si esa carta utilizando por ejemplo una bola de fuego puedo pagar 20 100 y ganar la partida pero vamos a abrir el último sobre a ver si nos toca algo bueno vale un cangrejito menos uno menos uno que no está mal destruye la cría un neutralizar descarte una carta de criatura el soldado tiene más o menos 2 y ganar la habilidad de arrollar hasta el final del turno solo una vez por turno bueno ni tan mal un portal borrar los pensamientos para el mazo de escrutar el negro azul puede estar bien tu oponente objetivo muestra a su mano tú eliges de ahí una carta que no sea tierra ese jugador descarte esa carta no está mal le puedes mago del gremio de la elección al mazo de boros una carta bastante decente la maga del gremio hace tres puntos de daño a cada oponente y la gira la criatura objetivo esto muy bien esto de boros genial y haber un comodín perfecto esto significa que nos ha tocado la oro que queramos los comodines están bien y de momento lo vamos a dejar por aquí así que ahora sí sin más dilación gracias por ver este vídeo suscribiros si queréis compartirlo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao